¡Muy buenas madridistas y amantes del fútbol! Este vídeo tenía ganas de hacerlo. Tenía ganas de hacerlo y me hubiera gustado hacerlo antes, pero como ya sabéis, estoy trabajando y bueno, no dispongo del tiempo para subir los vídeos como a mí me gustaría al momento, ¿no? Pero es el hecho de que desde que ha empezado la Eurocopa y la Copa América ha habido mucho cachondeíto con el tema de Cristiano Ronaldo. Que cuando falló el penalti el otro día y se puso a llorar, muchos mofándose de Cristiano, muchos diciendo que qué hace Cristiano todavía con Portugal, que no lo quieren, que ya está mayor, que está haciendo el ridículo y mil ataques que el portugués está recibiendo por parte de los de siempre. Por parte de los de siempre. Pero claro, el karma existe, gente. El karma existe. Y ayer en Argentina, Messi estuvo desaparecido. Sí, desaparecido. Lo que pasa que no vais a ver, pues, en los portales, en los medios, metiendo leña a Messi o criticando a Messi como si, por ejemplo, lo hacen con Cristiano Ronaldo. Porque ya sabemos el peloteo barato que hay con Messi. Pero ayer Messi no hizo absolutamente nada. Y como el karma existe, falló el penalti. Pero el penalti encima, haciendo el ridículo, intentando un penalti a Loparenka, que no le salió. El penancazo. Van a llamar a Messi a partir de ahora. De eso, sin embargo, no hemos visto a gente haciendo leña al fuego de Messi. O diciendo la verdad de que Messi, pues, no hizo absolutamente nada ayer en el partido. Eso no lo vais a ver. Sí vais a ver de Cristiano. Sí vais a ver gente mofándose de Cristiano. Pues, ¿sabéis por qué? Porque realmente han sufrido mucho a Cristiano Ronaldo el antimadridismo. Y eso es así. Y el peloteo que tiene Messi, por parte de la prensa y los medios, no lo tiene ningún otro futbolista. Messi, con poquito que haga, lo han endiosado siempre. Que no se le dio quien diga que Messi no ha sido un pedazo de futbolista y demás. Pero Messi siempre se le ha endiosado más que a Cristiano Ronaldo. Pero mucho más. Y eso es así. Cristóbal Soria, por ejemplo, el cual, ya sabemos, el peloteo que tiene con Messi, uno de los talismanes del Real Madrid, puso este tuit diciendo que la gente que no soporta a Messi y tal, pues, que nos estábamos flotando las manos, pero que, como estáis comprobando, Cristóbal Soria volviendo a hacer el ridículo. El que estaba un poco hasta aquí, con esto aquí, era Cristóbal Soria. Que no le queda otra. Que lo único que le queda es hablar de Messi. Messi ayer no hizo nada. El mismo Cristóbal Soria, que hace poco se estuvo riendo de que Mbappé, pues, se partiera la nariz. El mismo Cristóbal Soria. Pero, oye, que después se escudan en que son un personaje. ¿Qué hacen un personaje? Vaya tela, Cristóbal Soria. Vaya tela. ¿Sabéis qué es la realidad de todo esto? Por mucho que los Cristóbal Soria deturmo el antimadridismo o la gente que intenta menospreciar a jugadores del Real Madrid o que intentan menospreciar a Cristiano Ronaldo y minimizarlo en comparación a Messi? La realidad es que, por ejemplo, Mbappé, que a día de hoy es el mejor jugador del mundo, junto con Denningham, junto con Vinicius, pues, básicamente, Mbappé dice que Cristiano Ronaldo da igual que gane la Eurocopa, da igual que la pierda. Es el mejor de la historia. Es un jugador único, una leyenda, que ha inspirado a toda una generación. Y a eso quiero ir. Que aquí podrán decir lo que quieran de Messi. Sí, Messi se le ha recordado como uno de los mejores de la historia. Pero Cristiano Ronaldo también. Y no porque Messi haya ganado más balones de oro, de los cuales muchos son regalados. No porque haya ganado un Mundial va a ser más que Cristiano. Un Mundial donde la mayoría de goles que ha marcado son con récords de penaltis. No va a ser mejor que Cristiano. Cristiano inspirado a toda una generación de futbolistas. Y la mayoría de los mejores futbolistas que están saliendo ahora jóvenes, todos tienen de ídolo a Cristiano Ronaldo. Mbappé, Vinicius, Rodrigo Góez, Endric Felipe. Esos jugadores son todos básicamente fans de Cristiano Ronaldo. Pero ¿cuántos jugadores hay que admiran a Cristiano Ronaldo? Incluso jugadores como Vito Roque que lo ha fichado el Barça. También su ídolo es Cristiano Ronaldo. Lo llamó el Goal. Y así puedo seguir con muchísimos otros futbolistas. Esa es la realidad. Que podrán decir lo que quieran. Podrán vender lo que quieran vender. Cristiano Ronaldo ha inspirado más a los jóvenes que el propio Messi. Que no quiero desmeritar a Messi que también ha inspirado lo suyo y demás. Pero la trascendencia que ha realizado Cristiano no lo ha hecho ningún otro jugador. Y eso es así. En los últimos tiempos por lo menos. Ahí está que es el jugador con más seguidores del mundo. ¿Por qué? Porque tiene más seguidores. Gente que lo conoce más. Que lo admira más. Esa es la realidad. Lo que pasa que los críticos se hacen como Cristóbal Soria pues se hacen de notar. Pero el karma existe. Los que habláis y os estabais frotando las manos y riendo de Cristiano Ronaldo porque se puso a llorar el otro día. La imagen de Messi cabizbajo por fallar un penalti. Ya hemos visto así de veces en Europa por ejemplo. Que ahora con el último mundial parece ser que la gente se olvida de cuántas competiciones de la Copa América y del mundial Messi ha hecho el ridículo. ¿Cuántas? Y ahora vais a creeros que porque Messi haya ganado un mundial de pandereta un mundial que no tiene prestigio ninguno con récords de penaltis. Con récords de penaltis. Que parecía que todo estaba en bandeja de plata para que Messi ganase el mundial. No va a ser más que Cristiano. Ya os lo digo yo. Ya os lo digo yo. Es así. Cristiano ha inspirado a toda una generación y se está viendo en los jugadores que van saliendo jóvenes que tienen como admiración a Cristiano Ronaldo y lo celebran como él. Esa es la realidad. Pero en fin. Esto es el pan de cada día, gente. Cristóbal Soria haciendo el ridículo, el antimadridismo teniendo su carna y veremos a ver cómo va evolucionando la cosa. Quiero saber qué pensáis acerca de todo esto. Te deis la caja de comentarios para expresaros y por supuesto gente que yo os leeré. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.